Miro la cara que tienes cuando estás dormido Ocupas tu espacio robando casi siempre el mío Me pego a tu espalda y respiro el aire de tu oído Me fijo en tus manos que aprietan un puño vacío Te espero deshecho, igual te espera el pijama Recojo tus pelos y busco un dragón en tu cama Si te canto un cuento a menudo me cambio de acera Y paso la noche soñando que la paso en vela Mirándote, mirándote 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 Escucho la calma, respiro y me saco de adentro Escupo la rabia, mastico y te pienso un momento Te cojo juguetes, me lamo y relamo tu viento Yo dedico un segundo a pensar Quien robó nuestro tiempo mirándote 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 Crecer, mirándote.